Son las 2 y 15 minutos de mediodía, hoy día 2 de diciembre, hoy viernes y este es el movimiento peatonal de la hora a través de Droningotan, la calle peatonal por la excelencia de la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Y este es el movimiento, es un movimiento espectacular, movimiento masivo, condensado, en que mucha gente se está moviendo de un lugar a otro, visitan los almacenes o se dirigen hacia un restaurante o hacia un plazo de trabajo, o hacia cualquier otra parte. Este es el gran movimiento de hoy día, el gran movimiento de la hora, mediodía.